Salud No voy a estocer un poquito más cerca de tu micrófono Uy, que atrevido Están bien todos, bien todos Voy, voy, voy Nego, atrás tío Ahí está uno, bien Estuvo brutal eso Literal atrás mío, ¿no? Anda guerra, anda Bajo tuyo ¿Dónde? Ay, en el frente Bueno, veo uno más atrás Mira Perdón, no pudimos estar a tu nivel Yeah Somos valorant Somos valorant Somos legión Somos Malos A tu izquierda, a tu izquierda ¿Cómo me mató? Ya lo pensamos Porque se disparó y vos no le disparaste No me gusta tu juego Métete con todo, métete con todo Tira el pez del autito Eso Tira todo, tira todo Bueno, tampoco No ahí, ¿no? Eso no puede parar ¿Puedes volver a apretar el pez? Muy bien La jugada del año Bien Atrás tuyo, cuidado, guerra Sí Sí Un hombre Nice Está plantando Spike plantada No Qué crudo Me mué mucho, perdón, chicos Ah, cierto, cierto Tomate Me cago yo Tomate Tereje como hombre Planten, planten, planten Yo voy a poner un muro aquí En, en, en Cover, cover Viene ahí, viene ahí El enemigo detectado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No como daño Es No, con más daño de eso No piqué esto ahí, amor, no piqué Atrás, atrás, Nico Mira, la maté sin verlo, la verdad ¿Qué te puedo decir? Atrás, atrás ¡Ah! Ah, me mató de atrás Dale, Nix, no, no, tranqui, Nix, tranqui Buena, buena, buena Casi, casi Oh, 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 oh ¿Dónde vas? Uy, me mató Me está cagando, pobre pie No se hace vergüenza, viejo No, 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 no ¿Qué haces, viejo? No, no regale esta misión Que intenté aquí Ay, p*** más Bien Porque la jugué súper mal, te invento Andá, add, Nico Qué bueno, eh Vuelve, picale, vuelve, picale, vuelve, picale Buena, buena, vamos, vamos Punto y gana Nice Oh, hola, hola, hola Hola, hola A ver si, me voy a arriesgar Ayy Bueno pues, huevada Dios mio Veneno, aire activo Zoom, no, pendejo Último jugadores ¿Y después Jean Paul? Jean Paul, hay que recargar antes de salir De ese tipo de pelea, viejo Siempre estate bien atento a su mala ¿Dónde se está metiendo el Spike? Recargar Vienen por acá, vienen por acá, cuidado Nico, te van a intentar ir por allá yo creo Si, estoy acá corriendo Ay carajo, te voy a matar carajo Venga, venga, ve pues Corre mierda Ay, aquí está boludo Jajaja Quedan 30 segundos ¿Dónde está? Uy, que nice Espera Voy a poner el ulti El ulti Mate uno, mate uno, mate uno, solo queda uno Entren, entren, entren Quedan 10 segundos Ya, ya, ya Buena, 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 buena ¡Ah! Ya no le da para poder Jejeje Te quise pegar con cuchillito Jean Paul Dios mio, por favor, nunca más en la vida, boludo, vas a hacer esto Ay, soy malo, boludo Quedan 30 segundos Fue este murito Fue este Fue este Último jugador Nooo, por su ulti La verdad Cómo se usa El Shobun El enemigo sigue en pie Es un ulti Son muy brutos Bien Ganan los defensores Que zat Jajaja Espero que grabe esta partida Porque hace la partida más épica De la historia O sea, más grande Oh, oh, oh ¿Qué es mejor? ¿Toxica? Tóxica o un orde de ralentización La tóxica Está rotando Buena, buena, me robaste la kill pero buena Guerra Está bien, ¿qué va más? ¿qué va más? Phoenix, Phoenix Va, quiero go Qué último Qué último, ¿qué han dado? Yo quiero una Ghost Ahí te escuché Mierda Nooo, ¿cómo le voy a pelar tantos tiros? Hay uno cerca de B Que igual se fue así a C Vaya C, todos, todos, todos Ya viste que es el teletransportónico Mierda Bueno, bueno, este es el P15 Ah, ah Ni cagando Quería correr, me agarraron No Ya pues, no me van a poner easy en vano La volcamos, güey Qué tipo más malo, güey No, güey, a pensar No hay tiempo para eso No hay tiempo para eso, viejo ¡Arriba, izquierda, güey! ¿Quién me dijo derecha? No hay, no hay tiempo para eso Ay carajo No hay tiempo para eso No hay tiempo para eso No hay tiempo para eso ¡Derecha, derecha! ¡A la izquierda o derecha! ¡Ahí está! ¡Ay nooo! ¡Ganan los defensores! Ahhhh Seguro que no la vi Qué pena Mira, escúchame, camina y fíjate el círculo que hay alrededor de tu personaje en el minimapa Eso es lo que se escucha, por si acaso Eso es hasta donde escuchan que estás caminando Bla 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 bla, eso es lo único que se escucha Caminada El círculo ese es lo que te escuchan Bla 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 Bueno Ya, vamos a caminar A Defindar más bien Me va a matar tantos tiros ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde fue por donar el spike? Aquí, aquí En el pasillo, creo Está ahí a tu izquierda, a tu izquierda Bueno, bueno Por fin Ahí uno, me pego un poco, me pego, pero Chao Bueno, empezamos Por campero Yo no Dale igualito, dale eso A la derecha No A la derecha Metete, metete, metete Metete, metete Metete, metete No, me caí No, me caí No, me matan en aire Vamos No, me caí Vamo No, me caí No, me caí a tu derecha No, no, no No, no, no A, no, 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 no No me caí Me cago en eso Viejo, íbamos 5 a 0 Rush A, vienen por A Ya Vayan, vayan rotando, vayan rotando y me voy a quedar aquí un segundo más Está uno contra cinco, con uno operator, voy a perder mi operator, que huevada No No Si se dispara, pelotudo Buena Que cagada Ya, todo cuchillo, dice, vamos, cumplamos Pa Ya, ya no cumplieron, eh, ya Hay algunos aquí por A Cuidado bien, po Van a venir por esa puerta, cuidado Bueno, Nico Ven, 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 ven P Buddha, que buena técnica, carajo Pero no fue neurone Eh, heavy ¿Qué? No ¿Pero quién fue el que puso eso? ¿Quién va? Entremos, entremos con todo, entremos con todo Entremos, entremos con todo Sí, ahí había uno caído en realidad Están matados No le pequé, no le pequé Dale, dale, tira Eso Dale, dale Es un... es una mierda por lo menos Sin parar Tengo uno Ya, chicos, estoy empezando a dudar si va a ser la mejor remontada de la historia Bueno, 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 tenemos uno en ventana, tenemos uno en ventana, tenemos uno en ventana Uy, me bajó a mí igual hoy De ventana Cuidado ¡Qué cag... qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué archi! Cuido, cuidado Pero hombre, ya empiezo, no doy, no le de disparas, wey una buena de atras de atras pero no seria afuera igual iba a entrar va que cojudo matenlo homen carajo por el teleporter guerra mi horda mi horda mi horda ah ah pensé que faltaba uno lo reviví a jampier era la verdad mi horda gracias jampier por el carry solo maximo yo chao ¡Gracias!